Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. La abuela ha muerto. Fue lo único que necesitaba escuchar en esa llamada. De esta manera comenzaba el macabro teatro que el genocida Adolf Hitler montó aquel 31 de agosto de 1939. Ese día se llega por la inacción y casi beneplácito de los llamados aliados. Ese día Hitler aprovechó la oportunidad que le habían brindado. Un día después los aliados reaccionaron por fin, pero sería demasiado tarde. La Segunda Guerra Mundial había empezado con aquel falso incidente de Gledwith. Esta es su historia. Esta historia arranca justo cuando termina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Como ya os hemos comentado por encima, en algún capítulo, el final de la contienda fue un cierre en falso, pues las condiciones que impusieron Alemania como perdedora fueron el caldo de cultivo de lo que pasó años después. De hecho, la sanción económica impuesta en aquel funesto tratado de Versalles en 1919 la han terminado de abonar bien empezado el siglo XXI. Varios territorios de esa Alemania pasaron al control de lo que llamaron la Sociedad de Naciones. Se prohíbe, por supuesto, al país derrotado que se rearme de ninguna de las maneras y se la asfixiaría. Sin más. Por eso, no es de extrañar que ante esta situación, cuando en 1933 un tal Adolf Hitler comienza a llegar al poder, con su populismo barato avive el sentimiento patrio de odio a lo no alemán. Todo aderezado porque para los alemanes construir una gran nación era tener muchos territorios. Y así acabamos como acabamos. Nada más llegar al poder, Hitler saca a Alemania de esa Sociedad de Naciones y de la conferencia de desarme. Sin embargo, a pesar de lo que pudiera parecer más lógico, cuando el país derrotado empieza a asomar la patita, esta Sociedad de Naciones comienza a hacer concesiones. La primera será dos años después de la salida de Alemania. El territorio de Sarre será por votación popular devuelto a Alemania. Es decir, la lías con la guerra, te tenemos que controlar, te enfadas y te vas, y encima te damos un premio. ¡Bravo! Hitler, que era un fascista desquiciado, pero no tan tonto, vio que por mucho que él comenzara a hacer sus bravuconadas, los aliados no parecían decir ni pío. Por eso, solo dos meses después del anexionamiento que os he dicho, Hitler comunica que niega cualquier acuerdo alcanzado en el famoso Tratado de Versalles. Es decir, que se pueden meter la paz por donde les quepa. Y anuncia la intención de Alemania de rearmarse lo antes posible. Y vaya si lo hizo. Un año después, en marzo de 1936, ocupa Renania. Y claro, seguro que muchos pensaréis, bueno, ahora sí que los aliados pondrían pie en pared, ¿no? Pues no, va a ser que no. Los franceses, por su parte, sí que hablan, con la boca pequeña, de intervenir, de castigar o al menos de reñir a Hitler, pero no querían hacerlo solos. Si no lo hacían de la mano de los ingleses, ellos no dirían nada. ¿Y los ingleses? Pues no estaban por la labor de enfadar a Hitler y que se pudiera montar una contienda simplemente porque éste hubiera anexionado un territorio que, geográficamente, era alemán. Según los entendidos, tenían la idea de que si accedían a esto, Hitler se detendría. O eran tontos o eran tontos. Evidentemente, Hitler no se detuvo ahí. Un año después, Adolf Hitler exige otro territorio más, además del corredor ferroviario que unía Polonia con Prusia Oriental. ¿Y así se hizo? Bueno, vale con esto ya, ¿no, Adolfito? Pues tururú. Un año después, las tropas de Hitler entran en Austria y anexionarán políticamente la patria del genocida con Alemania. Sí, a pesar de lo que muchos se piensan, Hitler es austriaco, aunque si vas a este país y si lo dices, quizás te tiren piedras. Les encanta que la gente piense que su paisano era alemán. A ver, personalmente, yo les entiendo. Pero tampoco se quedó a Hitler, ni de lejos. Con Austria anexionada políticamente a Alemania, meses después le tocaría el turno a Checoslovaquia. Después de unos incidentes en la región de los Sudetes, también se le quedaría Alemania. Aunque esto sí que hizo que los aliados dijeran, oye Adolfito, ¿te importa si nos reunimos? Es que creemos que a lo mejor, sin ofender, te estás pasando un poquito. Esto es lo que se conoce como la conferencia de Múnich. 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 Checoslovaquia, pero sólo en las zonas de habla alemana. Es decir, ocupa lo que quieras, pero sólo donde se abre tu idioma. Debía de ser para que se enteraran de que les estaban invadiendo. Si no, no me explico cómo los aliados fueron tan idiotas. En fin, estos creen que con eso Hitler ya por fin se quedaría feliz y les dejaría tranquilos. Creyeron que habían firmado literalmente la paz para nuestro siglo. Pues no. Mirad, queridos aliados, Hitler no respetó el acuerdo y mantuvo la ocupación en todo el país. Se hablara el idioma que se hablara. Y esa paz duró apenas un año, cuando arrancó el hecho que nos trae a este capítulo, el falso incidente de Glewitz, o también llamado Operación Hitler. Hitler tenía metido en la cabeza un país, Polonia. Quería ese país, quería ocuparlo, pero claro, estaba atado por los tratados con los aliados y con la propia Polonia. Años antes había firmado con su gobierno un acuerdo de no agresión. Que si alguna vez había algún rifirrafe entre ambos países, lo tratarían por separado, por el lien de la paz, para evitar la guerra, por el amor, por los unicornios y por el olor de las nubes. Paparruchas que Hitler vendió a los polacos y que estos se creyeron a pies juntillas, pues Hitler tenía metido entre ceja y ceja que quería acabar con Polonia. Pero una cosa era que estos aliados durante seis años hubieran mirado para otro lado, cuando Hitler anexiona o invade territorios afines o que ya hubieran pertenecido antes de Versalles a Alemania, y otra que le dejaran las manos libres para llevarse por delante a Polonia. Otra cosa distinta es si Alemania, pobrecita ella, se veía forzada a atacar Polonia porque ésta antes les había atacado a ellos. Comenzaba así la operación Himmler. Y esta idea se le ocurre al jefe del servicio de contrainteligencia alemán. Y el plan era muy sencillo, mentir y engañar. Ese sería el resumen. Debían hacer creer a la comunidad internacional que Polonia les amenazaba, les humillaba, incluso les atacaba y ellos se limitarían a responder esa agresión. ¿Pero cómo lo hicieron? Primero se llevan a cabo una serie de ataques con bandera falsa. Es decir, soldados alemanes se disfrazan de polacos y lanzarán supuestas proclamas contra Alemania, incluso supuestos ataques en territorio alemán. Todos ellos se realizarían en las fronteras entre ambos países y eso comienza aquel 31 de agosto de 1939, cuando el jefe de la operación recibe la llamada en la que solo escucha, la abuela ha muerto. Medias docenas de soldados, supuestamente polacos, interrumpen las emisiones de una radio en la localidad de Glewig. Eran, evidentemente, soldados de las SS, pero se hacen pasar por polacos y en la radio, empiezan a lanzar tiros al aire, lanzan violentos discursos contra Hitler y Alemania, ponen un altavoz para que todo el mundo oiga que la radio está en manos de soldados polacos. Pero el plan incluye a un cadáver. ¡Gracias! ¡Gracias! Un agricultor polaco de 43 años llamado Franz Hongkong había sido detenido días antes por las SS. Encajaba en el perfil que buscaban para ese teatro prebélico. Ese día le drogan, le llevan a la puerta de la emisora y, sin más, le pegaron un tiro. Para que nadie se confundiera, le habían disfrazado con el uniforme de un soldado polaco. Después de lanzar el discurso, suben el cadáver a la emisora y le dejan allí. ¿Para qué? Pues para hacerle fotos que servirán como prueba de aquel ataque contra Alemania y su líder, por parte de malvados soldados polacos. Bueno, como anécdota os diré que finalmente el discurso, por un fallo técnico, no se emitió entero, solo una parte. Pero daba igual, el objetivo se había logrado. En todas formas, en ese discurso escuchado no aparecía nada referente a una invasión a Alemania por parte de Polonia, pero era lo de menos. Adolf Hitler ya tenía su excusa, su causa, para una guerra. Una guerra para la que días antes ya había dado tajantes órdenes a sus soldados. Aniquilación de Polonia en primer término. No tengáis piedad, actuad con brutalidad, les dijo literalmente. Y con el incidente de Gleiswitz, ya tenía la excusa perfecta para comenzar la invasión. 24 horas después, el 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler comienza la ansiada invasión a Polonia. Seguro que alguno se pregunta cómo era posible que en menos de 24 horas se formara ya la invasión. Pues es evidente. Como os he dicho antes, Hitler ya había eleccionado a sus muchachos y estos días, antes del teatro con el que comenzó todo, ya habían ido tomando posiciones en la frontera con Polonia. Con lo que quizás no contó Hitler era con que esta vez sí, por fin, Inglaterra y Francia se meterían en el fregado y apoyarían al gobierno polaco. ¿Tarde? Sí, pues había arrancado la Segunda Guerra Mundial. Ese 1 de abril de 1939 no tuvieron más remedio que actuar contra Hitler, aunque es lógico que el genocida alemán creyera que no iban a mover un dedo después del rendibú que le hicieron en aquella conferencia de Múnich. Aunque aquel 1 de abril ya fue tarde, porque como dicen la mayoría de historiadores, si a Hitler le hubieran parado los pies antes, no se habría llegado a aquel 1 de abril y a todo lo que se otrobajó en pérdidas humanas. La historia hubiera sido otra, totalmente distinta. La historia hubiera sido otra, totalmente distinta. Fuera de Plano Suscríbete a las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Fuera barra baja de Plano ¡Suscríbete a las notificaciones! ¡Suscríbete a las notificaciones! ¡Suscríbete a las notificaciones! ¡Suscríbete a las notificaciones!